Hola, ¿qué tal? Aunque parezca mentira en estos momentos de crisis por desempleo, quizás su oportunidad de trabajo podría estar en el espacio. Además, Facebook acaba de lanzar una junta de supervisión que tendrá la potestad de obligar a las personas a bajar cosas de las redes. Les cuento de qué se trata a continuación. ¿Se imagina usted siendo juzgado en una corte por algo que puso en las redes sociales? Pues esto ya es una realidad. Facebook anunció la creación de una corte suprema que se encargará, entre otras cosas, de revisar las apelaciones de usuarios a los cuales ya la famosa red les ha eliminado de la página alguna publicación. Esta junta independiente está compuesta por 20 personas de diferentes países. Entre ellos hay varios periodistas, una ex primera ministra y un premio Nobel de la Paz. Creo que la junta va a ser muy útil porque representa una nueva moderación de contenido en las redes sociales y abre un camino para redefinar la expresión de libertad en el mundo donde tecnología y las redes sociales afectan nuestro día a día. Y lo que acaban de escuchar es parte del nuevo anuncio publicitario del gobierno que dice A lo mejor su propósito en este planeta no está en este planeta. ¿Qué les parece? No, no es un chiste. Aunque parezca increíble, se trata de la nueva rama militar del ejército estadounidense para la seguridad en el espacio. Y en estos momentos está reclutando a todo aquel que quiera formar parte de él. Me parece muy interesante que estén invirtiendo el tiempo en tener parte del ejército en el espacio, pero a la misma vez no creo que es el momento adecuado para estar enfocado en eso. La primera misión del ejército espacial saldrá el 16 de mayo desde Cabo Cañaveral, Florida. Y hablando del gobierno, la administración Trump publicó nuevas normas este miércoles para las investigaciones de supuestos abusos sexuales en los colegios y universidades. Bajo las nuevas normas, los acusados contarán con más protección, incluyendo el ser tratados como inocentes mientras dure la investigación. Al supuesto culpable también se le proveerá toda la evidencia que exista en su contra. Además, las denunciantes serán interrogadas en una audiencia pública por los abogados de sus presuntos agresores. Iber Machín, Telemundo.